No, no, no I'm free to be the greatest I'm a liar I'm free to be the greatest Here tonight The greatest The greatest The greatest I love you The greatest Hola amigos, ¿qué tal? Fran O'Hara por aquí, bienvenido, bienvenida Y ahora vamos a probar otro de los juegos que han salido Gratuitos de Playstation Plus, se llama Hawken Yo, para ser sincero, tengo que decir la verdad Yo ni veo Ni veo trailer, ni veo nada Simplemente los bajo, ya está Y los pruebo Y ahora voy a probar este, a ver qué tal Pues ya que el último vídeo que subí Fue de Titanfall Pues esto se parece Se parece en el sentido de que Vais subido en un robot tipo Titanfall Salvando las diferencias, claro Y La verdad que No me estoy enterrando de nada Los enemigos Veo mucho movimiento por aquí Mira, hay un Creo que hay uno Pues les cuesta a morir también parece Anda, que a mí me matan enseguida Vamos a cohetes Vale Ahí viene que tenemos Pero, sí Ese va cargado de cohetes Vamos otra vez Vamos a probar, a ver Quienes son guiados o no Me cuesta a morir, sí Evidentemente Me disparaban por la espalda Bueno, siguen disparando por la espalda Muere, 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 muere Uh, me lo cargué, creo Creo No tengo ni idea si lo maté yo Creo que sí No lo sé, sinceramente Vamos por aquí A ver Mira aquí detrás creo que hay uno A ver si lo pillamos Me mando a freír esparragos Me acaba de fulminar con la manera Bueno, para... Está claro que siendo la primera partida que juego Tampoco puedo jugar bien Tampoco voy a jugar muchas más, sinceramente Simplemente probarlo para que ustedes lo vean Para verlo yo también Que si no me gusta no voy a seguir jugando Si no me gusta seguiré jugando Aquí creo que hay uno A ver, no está No A ver, está aquí debajo No sé Engañas Venganchas Me pones O sea, que creo que me la cargo yo Bueno, esa artesita que cogí ahí creo que me da vida ¿No? Vamos a buscar algún enemigo más Ahí debe a ir Enemí, enemí, enemí ¿No? Si, pero un blando Enemí, enemí Pero un blando está Ahí debajo, ¿no? A ver Están por debajo Ahí debajo Enemí, está De donde está De donde está El metal de aquí me mata Bueno, no será por mi pero está claro que ganamos victorio 40-10, me imagino que eso es el marcador, ahí salgo yo, increíble, según como lo miremos, o soy el primero o soy el último, yo creo que más bien soy el último, y bueno aquí lo voy a dejar, ya lo han visto como es este juego, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, adiós, chao. ¡Suscríbete!